me gustaría conocer la opinión de los padres que están acá esperando viendo cómo sus chicos entrenan acá hay gente me voy a acercar hola qué tal buenas cómo estás a vos te gusta el fútbol no me gusta mucho mirarlo me gusta mucho por ahí de vez en cuando hago los picaditos sí pero no me gusta mucho mirarlo y jugás de vez en cuando te divierte con amigos ahí con amigos voy con amigos los fines de semana boludeamos así señor buenos días desde donde viene de quiénes hasta dónde va hasta el gimnasio trabajo en un gimnasio entrenador de gimnasio en otra vida a vos te gustaría ser jugador de fútbol me hubiese gustado ser jugador de tenis y en esta vida que te dedica yo jugué al golf conseguir un lugar un milagro en el día de hoy y si la verdad que sí bien a ver que no dejemos ir esta persona viviana tiene un parecido muy a la coche y como rosario no conociste alguna vez a mes y tuviste la oportunidad acá entre el equipo un poquitito años lo conocí en la selección que justo fui a pasear a ver justo los últimos partidos de la clasificación y estuve justo con él y la verdad que justo te lo encontraste y diana te decíamos que esta persona que entrevistaste recién tenía un parecido muy similar al ático coche estábamos realmente en duda sí sí realmente lo era 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 coche ya está arriba del colectivo cari en él está aprovechó de agarrar un lugar que no es fácil conseguirlo en el día de hoy señor bueno va a poder viajar sentado contento cari porque se pudo sentar hoy estar en esa posición justo te lo encontraste en dónde estabas paseando en el predio de la faz justo tengo unos amigos ahí que fuese a saludarlos y nos permitieron un día a tomar los mates con los chicos así que para vos sos futbolista y yo no me estoy dando cuenta tu vocación literaria arranca desde el comienzo casi de tu vida porque parece que a los nueve años habías escrito ya una novela estás estás muy bien informado realmente yo no sé por qué estoy aquí porque me gusta que estés tan bien informado porque no hay nada peor que una entrevista en la que sientes que el que te está haciendo preguntas tantea no punto 2 2 los jueves a las 23 horas por canal azul me parece una pequeña corrección domingo a las 21 claro jueves a las 23 era el año pasado que hiciste como 13 millones no era al principio al principio al principio este programa este que pertenece a cuatro cabezas y que qué días va negro es decir los domingos a las 23 horas por canal azul por supuesto bueno sí tomados y corrección domingo 21 horas 21 quedamos así así saber bien por qué y cómo va a preguntar entonces tienes tú que ayudarlo y se convierte en una tarea casi humanitaria lo cual no es muy simpático en este caso si es en la radio si empecé en la radio hace tres semanas que te cuente donde cuando en la uno no en la uno no ahora estoy en otra radio no importa el mar del plata fue segundo año como productor también o no en este espectáculo vamos al cuarto cuarto pero no está mal no está mal para los amigos de córdoba principios de marzo medio de marzo la rompió en córdoba amigo donal vino por acá estuvo haciendo humor la recontra rompió y ahora tenemos nosotros en córdoba en córdoba te volasearon porque yo estuve en mar del plata para él nacional el jugador clave fue leopoldo vegas clave porque abrió el marcador y clave por su actuación la verdad que muy contento pero yo soy gutiérrez la verdad que muy contento pero yo soy gutiérrez que metió el gol hoy quien mete denis me mostralo no dijiste que mar que metía el gol hoy denis me mostralo no dijiste que mar que metía el gol hoy no tenés el gol no marques en la camiseta la marca algunas técnicas para hacer entrevistas en televisión hay gente que prefiere improvisar o sorprenderse en el conocimiento del entrevistado fui con rodolfo mota cuando llegaba chicos llevaba a chicos drogadictos sabes qué gran labor que ha tenido rodolfo muy bueno también está en el cielo no puede estar en el cielo no la verdad no sé por qué se fue mota dijeron que estaba enfermo sin embargo lo veo gozando de una buena salud hola qué tal cómo le va bien impecable está mejor que yo no puede estar en el cielo no me digas está en el cielo rodolfo viste carlos está mejor que yo viste que hermoso estaba viendo hoy antes de empezar lo estaba bien es una maravilla gracias a la galería ruth benzacar soy muy amigo de ruth ruth muy amigo de ruth no eso no lo sabes cuándo para tres semanas 20 días lamento mucho los errores no se eligen para bien o para mal no falle cuando viniste y tú y tú no quisiste fallar aprendí la diferencia entre el juego y el azar quien te mira y quien se entrega y nada nada de esto nada de esto fue nuestro creo que un periodista no puede opinar de todo con ese nivel de este de casi de impunidad creo que tenemos que buscar información preguntar lo mejor posible alejandro en dónde vivís vivo en núñez en núñez ahora cómo es tu casa es una casa como cualquiera es una casa como un estilo especial de la mamá que muebles tienen en tu casa bueno gerardo segunda vez bajo la dirección de josé maría muscari la primera vez me imagino que tenés discos de tango todavía no 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 tu personaje sería un productor teatral no existen varias carreras o profesiones una carrera sola que no la completé música también información musical no es mucho más complejo está sacando un nuevo libro bar del infierno nos vamos a estar acá con algún antecedente o algún un estilo obviamente seguro del ángel gris también no yo creo que no bueno seguramente la gente va a querer ver pirañas fines de abril aproximadamente en el multiteatro a disfrutarlo mediados de mayo mediados de mayo todo me dijiste que no romano no 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 entonces que yo siento una falta de respeto tan grande cuando te llaman muchas veces a programas como entrevistado y todo yo me doy cuenta no conocen tu trayectoria este es el disco de el paz martino donde están todos los grandes éxitos 20 canciones tremendas que se yo te quiero pedir canciones pero me gustan todas todas me gustan cantame la que la que yo le voy a cantar mañana a la bici cuál es que yo le dije que es custodio de este amor no lo tengo eso no es mío no se contradice al conductor decime cantamela igual nuevo álbum que me mató el pianito ese me mató rodolfo rodolfo ¿por qué le pusiste rodolfo? el nombre que me puso mi padre neto ¿vos te llamas rodolfo? rodolfo, rodolfito ah, rodolfito pero yo soy Iván no, 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 no no conocen tu trayectoria a ver, este, cóndor de plata como revelación del mejor actor este, premios en festivales iberoamericanos por actuaciones tuyas en el cine pero lo que más me impactó fue el hecho de que hayas ensamblado también con alfredo halcón jaja, sí, en teatro en teatro, claro sí, sí ¿la viste esa hora? no, no la vi, pero leí, leí el comentario, leí la crítica sobre tu actuación y después lo escuché a él hablar de vos ah, mira sí, muy bien ¿y bien? muy bien, sí ¿la viste esa hora? no, no la vi so, uh, is this your first film? no, it's my 22nd of course any favorites among the 22? working with Leonardo a Vinci DiCaprio and is, is he your favorite Italian director? no, 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 no CC por Antarctica Films Argentina